Música Y viva Tama, viva, viva Tama Bienvenido señor presidente de la república Bienvenido a casa, es una deportiva, es una deportiva, es una deportiva, es una deportiva Bienvenido a casa, bienvenido a hogar Tama lo recibe con los brazos abiertos y el fútbol encendido La cuna La semestrugía de tirán sin volar ¡Viva Tama! 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 ¡ un sueño sagrado de la patria la nueva familia tiene el serbo de ese reto con la familia de los santos y la roja y blanca y la voz de los clarines y el chastín que el abuelo de los santos que el abuelo de los santos y el congresista que lo hicimos la bandera es un alma en la unión y el abuelo de los santos que sueltan mis señores bienvenidos Señor Presidente de la República, Señor Ollanta, un balapazo, bienvenido a nuestra heroica ciudad de Tanga, bienvenida a la ciudad de Tanga, deslada, bienvenida. Caja Municipal de Tanga presente, nuestro 82 aniversario, garrente el corazón al 04 que nos trae lento, señor Ollanta, bienvenido a su presencia. ¡Vamos a la puerta de la barria cuando un pueblo se echa a la calle a la luz de sus tribunas y de sus padres! ¡Nuestra institución por la evidencia, nos deseamos en nuestra presencia y en lo que se refiere al de la ministra de Guatanda! ¡Vamos a Perú, Perú, Perú! ¡Señoros, viva Tanda! ¡Vigamos todos, viva Tanda! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la mujer tancnea! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la presidencia! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!